¿Lo podemos hacer que sos genial cuando hablas en difícil y no decís nada? Claro. Por ejemplo, te digo, Lizy, la situación del país, ¿qué te parece? Bueno, mira, la verdad, evidentemente si partimos de la base donde estábamos parados y dentro de la confrontación que hubo en determinadas situaciones sociales donde el marco y el contexto iba avalando las realidades que suceden dentro de determinados organismos, lo principal y fundamental es trabajar en medidas a corto, mediano y plazo que puedan satisfacer las necesidades de todo el tipo si esto sucede así, ¿no? Espectacular. Y no dijo nada. Es espectacular. Es espectacular. Sí, ¿el teatro hoy en Argentina, Lizy? El teatro, mirá, estábamos hablando el otro día y analizábamos la situación del teatro y tenía que ver todo con dentro de las posibilidades que va dando cada una de las salas y todo lo que va sucediendo con respecto a lo que fue la pandemia, el movimiento y situaciones ideales dentro del conflicto que genera también en la parte doctoral y en todo sustento que va sucediendo paso tras paso sobre estas circunstancias es lo que estamos tratando de manejar en cada una de las reuniones. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!